bien chicos nos habíamos quedado antes del break en el pequeño cuadrito que estamos haciendo con códigos nombres y también que tienen tres notas nota 1, nota 2 y nota 3 hemos aprendido a usar lo que es formato condicional también hemos aprendido a poner un cero adelante y también a ponerle formato personalizado del formato condicional ahora vamos a ver todo el tamaño de la columna por eso sí, porque este para la nota debería ser más pequeño claro, lo podemos hacer más pequeño, ¿cómo? a ver, voy a medir este y aquí cuando va en la parte superior de la letra de la columna aparece un puntero, no sé si lo pueden observar vamos a darle así le damos más o menos una medida calculando yo le estoy poniendo 7, 7, el tamaño 7 listo, aún no le he puesto 7 ¿cómo hizo eso, profe? acá aquí he arrastrado vamos a ver acá aquí he arrastrado para poner el tamaño el tamaño he puesto 7.14 ahora, ¿estás seguro que le voy a poner? sí, ahora al nota 1 y al nota 3 también le voy a poner igual ¿cómo? selecciono acá presiono la tecla control ¿y para qué me sirve la tecla control? la tecla control me sirve para seleccionar celdas no contiguas celdas que no están juntas, chicos ¿ok? celdas no contiguas esta es la tecla control selecciono una celda con la cruz clara y después presiono la tecla control mantengo mi dedito presionado la tecla control no, suelto la tecla control y selecciono el siguiente ¿cómo? así selecciono nota 1 la tecla control y de ahí selecciono nota 3 y suelto la tecla control sirve para seleccionar celdas no contiguas una vez que ya tengo eso vamos a hacer lo siguiente 7.14 ¿no? vamos a ponerle formato y aquí le damos ancho de columna ahí lo pueden visualizar todo lo encontramos muy fácil ahí acá aquí nos dice formato ancho de columna le hago un clic donde dice ancho de columna a ver todo seleccionen las dos celdas le ponemos acá formato ancho de columna acostado de autosuma la mano izquierda está el botoncito en algunos dependiendo del office que tengan puede estar por acá más chiquito ¿no? pero por aquí está está todo cerca ponemos formato ancho de columna en ancho de columna vamos a ponerle acá vamos a darle como era chicos 7.14 7.14 ¿si? y le damos a aceptar ahí me da la medida vamos a agrandarlo por favor ahí lo tenemos ¿ven? 7.14 y le doy a aceptar ¿por qué le he puesto ese? porque el que yo acomodé ¿no? para que se viera bien la presentación tenía 7.14 por eso que le he dado ese ok ahora le damos a aceptar ya está ¿ven? nada más nada más chicos eso era todo para poner y si se han dado cuenta así como se puede cambiar el ancho de columna también podemos usar el alto de columna aquí pueden ver que aparece todo formato alto de fila ancho de columna autoajustar en ancho de columna visibilidad también puedo ocultar o mostrar como pueden observar acá me dice alto para que me conozcan todo el formato alto de fila autoajustar alto de fila ancho de columna autoajustar ancho de columna ancho predeterminado visibilidad ocultar mostrar organizar hojas cambiar el nombre a la hoja proteger todo esto y les voy a enseñar solamente un solo paso ¿está bien? vamos poco a poco bien ahora sí ya tenemos nota 1 nota 2 nota 3 ahora vamos a darle formato de borde vamos a hacer una ventana ya seleccionamos pero acá las notas puede ponerlo en el medio claro seleccionamos aquí con la cruz clara solamente las notas ¿no? aquí seleccionamos y le vamos a dar así como Word como así en Word centramos nada más centramos ¿sí? centramos seleccionamos y centramos eso es todo chicos nada más nada más recontra fácil ¿cierto? vamos acá y le damos centrar listo ahora ya tenemos eso ahora que vamos a hacer vamos a hacer lo siguiente vamos a darle un borde ¿a qué se refiere borde? seleccionamos con la cruz clara seleccionamos toda la tablita seleccionamos toda la tablita con la cruz clara seleccionamos toda la tablita y le vamos a poner clic derecho todo lo vamos a encontrar con menú contextual sí profe pero yo he visto que lo hacen con esto de arriba también tenemos esto de arriba en la parte superior para poner todos los bordes para poner todos los bordes ¿te das cuenta? sí pero en este caso profe ¿por qué lo hace usted así? que con formato con clic con menú contextual ¿saben por qué chicos? lo hago así uno porque es más rápido y personalizado otro por ejemplo puedo estar yo en fórmulas o puedo estar en datos haciendo validaciones o puedo estar asignando nombres entonces ¿qué es lo que voy a hacer yo? no voy a estar buscando arriba ¿no? más bien te puedes equivocar buscar yéndote de acá allá a medida que vamos aprendiendo para buscar dónde están los bordes y eso más rápido lo encontramos por menú contextual acuérdense de mí ¿está bien? seleccionamos toda la tablita y le vamos a dar clic derecho le damos clic derecho formato de celdas simplemente ahí chicos ¿sí? simplemente ahí seleccionamos y le damos clic derecho formato de celdas a darle clic derecho formato de celdas formato de celdas me aparece este número alineación fuente borde relleno proteger entonces en este caso hemos visto números ¿se acuerdan que le pusimos el cero adelante? pues bien vamos a ponerle aquí donde dice formato de alineación miren en alineación me aparece como si fuera así cuando hacíamos con el transportador o con el compás para ver a dónde lo quiero alinear pero todavía no voy a tocar esa parte vamos a ir donde dice borde borde y en fuente ¿por qué no? porque fuente es para el texto eso lo vamos a ver más adelante es como Word esa parte vamos a ponerle acá donde dice borde en la ficha borde aquí le ponemos borde dice contorno interior tú puedes escoger los estilos que desees miren interlineado doble línea ¿no? y es contorno interior y el color automático le puedes dar cualquier color que tú desees miren ah es personalizado claro pues es como un formato personalizado yo le voy a poner acá en contorno vamos a escoger en contorno este en contorno este de acá gruesito ¿ves? y en el interior vamos a darle este de acá ¿ves? interior y ya está ah le ha dado el que más este gruesito en el borde y aquí le ha puesto un interlineado le puedo poner cualquiera de ellos tú puedes poner lo que desees dependiendo como quieres que se visualice tu presentación ¿sí? ahí lo observamos ¿bien? ahora después vamos a darle a aceptar y automáticamente ya tenemos la tablita ¿no? ahora profe yo he visto que por ejemplo nota 1 nota 2 puedo cambiar la alineación hace un rato vimos alineación claro miren esta parte yo despliego despliego así como hice la columna el ancho ahora estoy haciendo el alto ¿no? pero aquí vamos a darle como decíamos no necesariamente la misma medida que yo tengo ¿no? porque estamos aprendiendo no le vamos a dar la misma medida ¿sí? sino cualquier tipo de medida ¿no? estoy haciendo un ejemplo pongo acá dice código nombre nota 1 ¿cómo hago para centrar? pues selecciono solamente el rango que yo deseo darle línea solamente el rango ¿ok? selecciono y le doy clic derecho clic derecho formato de celdas clic derecho formato de celdas listo en formato de celdas ahora ya no voy a borde me voy a alineación en alineación tenemos horizontal vertical voy a agrandarlo para que puedan visualizarlo mejor ya para todos aquellos que están con móvil y la lava a su costado ahí está alineación dice horizontal vertical ajustar texto reducir hasta ajustar ah de lo que estaba hablando hace un momento pero ahora lo voy a personalizar más fácil claro para que no estén buscando todo arriba lo tenemos más rápido con menú contextual entonces acá le voy a poner central 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 despliego le ponemos central como como hizo acá miren aquí le pongo central abajo le ponemos también central abajo le ponemos central y le vamos a dar ajustar en texto así tal cual tal cual se muestra como le estoy poniendo miren ahí las opciones desplegamos vamos a ponerle central central y ajustar el texto central central y ajustar el texto aquí a la mano derecha está en 0 grados si yo lo quiero inclinado va a autoajustar pero te has dado cuenta que el tamaño y el texto está muy relleno mira si yo le pongo así ya está se ve bonito pero si yo deseo que nota 1 nota 2 y nota 3 estén de manera vertical pues selecciono solamente lo que deseo los 3 y le vamos a dar aquí donde estás abajo clic derecho formato de celdas y le vamos a poner donde dice menos 90 grados miren menos 90 grados va a estar vertical de arriba hacia abajo no de abajo hacia arriba si quiero sería menos 90 grados aceptar ven nota 1 nota 2 nota 3 pero en este caso eso es para enseñarles como lo pueden hacer yo lo voy a hacer de esta forma para que se vea bien ahora por ejemplo aquí tenemos los nombres y los códigos supongamos yo quiero que me que me ordene de mayor a menor o lo que están aprobados los desaprobados no como puedo hacer eso por eso fácil vamos a darle en formato de tabla para no estar haciendo uno por uno la forma de darle en formato de tabla es mucho más rápido así miren selecciono la tabla seleccionamos la tablita si seleccionamos la tablita y le ponemos control c no control c no vamos a seleccionar la tabla así otra vez repito disculpen selecciono la tabla y voy a ir donde dice da formato como tabla si da formato como tabla esto evita de estar haciendo uno por uno por ejemplo para rebobinar algunos seguro han dicho profe yo aprendí de otra forma claro tú puedes seleccionar acá celdas por celdas en columnas y aquí dice ordenar y filtrar es pérdida de tiempo señores ¿por qué? porque más largo más largo es el proceso solamente es para por ejemplo si profe yo he agregado alumnos por agregar pero no los he puesto según el abecedario los que se piden con la A los que siguen con la B los que siguen con la C entonces tengo que seleccionar esto irme acá y poner ordenar y filtrar eso ya no es necesario estar haciendo uno por uno ¿cómo vamos a hacerlo? de esta forma seleccionamos la tablita seleccionamos la tablita y nos vamos donde dice da formato como tabla al momento de da formato como tabla dice claro medio oscuro ¿por qué? esto tiene que ver no es el modelo yo le voy a dar uno medio acá por ejemplo azul estilo de tabla medio 6 yo puedo ponerlo oscuro ponlo oscuro si quieres ponerle claro ponle claro yo le voy a poner eso ¿dónde encontró eso? arriba dice formato como tabla miren acá lo he capturado para los que están con el móvil aquí da formato como tabla selecciono despliego y lo tenemos azul estilo de tabla medio 6 bien entonces a ver a ver a ver ¿dónde está? formato como tabla acá lo tengo ya está ahora dice ¿dónde están los datos de la tabla? la tabla tiene encabezado ¿la tabla tiene encabezado? claro que tiene encabezado si yo le quito que no tiene encabezado me malogra la tabla miren porque se va a crear arriba un encabezado miren le digo no tengo encabezado le doy a aceptar y ven columna 1 columna 2 me malogró la tabla entonces hay que tener mucho cuidado en eso ¿sí? si tu tu tabla tiene encabezados como es código nombre nota ese es mi encabezado tienes que ponerle si tiene encabezado un check acá ok y como pueden observar me está diciendo de D5 a H9 es toda la tabla que estoy seleccionando de D5 ¿ves? a H9 ¿dónde está el 9? hasta la letra H a eso se refiere y hay un signo dólar delante y detrás de la letra de la columna profesor claro recuerden que estábamos viendo que aparecía cómo darle nombre a un rango de celdas ¿no? se está fijando ¿la tabla tiene encabezado? sí tiene encabezado y le damos aceptar nada más aceptar y automáticamente pueden observar que no se ha dañado mi tabla y que todo está bien ¿y para qué me sirven esas flechitas? profe estas flechitas me sirven para lo siguiente lo que les está hablando aquí ¿qué me sale? me dice ordenar de la la Z ordenar de la Z la A miren entonces automáticamente la lista de personas o de productos como ustedes ya deben de volar para saber cuándo utilizar todo esto aquí está ya lo tienen también aparece para seleccionar y aparezca solo algunos nombres ¿qué pasaría? ¿a qué se refiere eso profesor? a esto miren por ejemplo Alicia Alicia si le pongo la Z sería la primera Alicia su código es TH004 sus notas son 9 8 y 12 bien pues en este caso no solamente Alicia va a ir su nombre sino toda su historia su código y sus notas miren mostrando clic aquí de la a la Z de la a la Z y automáticamente miren Alicia se ha ido con su código su nota 1 su nota 2 y su nota 3 ah de esta forma más rápido claro te llevas todo su historial en solo en solo un momento haciendo clic aquí buscando qué opción utilizar ahora supongamos yo trabajo en un instituto profesor trabajo por una universidad estoy en el área académica en el área secretaría y bastantes alumnos que tienen muchos códigos ¿cómo puedo hacer para visualizar dos tablas si son de de dos facultades distintas por ejemplo para matricularse o tres o cuatro o cinco uno miren desplego acá desplego acá y me aparece selección todo no por ejemplo yo le quito selección aquí y le digo ya a ver quiero que por ejemplo solamente me dé de TH002 TH002 le hago un clic acá en TH002 y le doy a aceptar miren solamente me va a salir la información de TH002 miren aceptar ¿ven? ¿cómo hice eso? aquí miren acá en la parte de seleccionar todo solamente le he dicho ¿sabes qué? quiero que me muestres la información del código TH002 o con el número DNI o con el nombre completo ustedes ya verán cómo lo pueden utilizar me dejo entender en este caso lo estoy haciendo yo con código en Excel ustedes pueden crear para que puedan utilizarlo en su trabajo diario ¿está bien? así que no se preocupen en este caso estoy haciendo un ejemplo así me sale si quiero que aparezca todo pues voy acá al filtro y en el filtro le pongo selección todo y me vuelve a aparecer todo aceptar yo mando ahí ¿sí? ya está ¿ven? ahora profesor esa parte si la entendí pero ¿cómo si yo quiero esta tabla usarla para por ejemplo con otro salón o otros productos ¿no? ¿cómo puedo hacer? fácil simplemente seleccionamos la tablita y le ponemos control C control C ¿qué hace control C? copia control C copia otra vez profesor ¿cómo salió un hormigueo? exacto miren seleccionamos con la cruz clara toda la tablita todo el encabezado así todo 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 toda la tablita y le vamos a poner control C le puse control C y aquí dejando un reloj le voy a poner control V control V ¿cómo? así miren o clic derecho copiar o clic derecho pegar acá lo pueden observar a ver control C una vez que selecciono control C y para pegar control V o V chica como quieran llamarlo recuerden control C copia control V pega ¿está bien? nada más y ya lo tenemos ahí una vez que tenemos dos cuadros ¿le puedo cambiar? claro acá el código tú puedes variarlo no necesariamente tiene que ser TH001 mira puedo poner acá HU005 por ejemplo que tengo otro código un ejemplo le hago un enter ya está cambió ahora voy a crear correlativamente ya está despliego ¿no? del primero despliego porque yo estoy creando mi tabla ya está HU006 HU007 HU008 ¿te das cuenta? en vez de Diana aquí puede ser Ángela Ángela aquí puedes poner este en vez de Pablo puedes poner Carlos si deseas en vez de Carlos puedes poner acá este a ver Paty ¿no? me dejo entender entonces tú puedes cambiar los nombres nombres y apellidos tú puedes cambiar lo que decís y aquí está el formato mira acá le puedo poner 09 ya sale 09 entonces de esta forma tú puedes ya crear copiar y pegar una tabla que ya hiciste y usarlo para otro salón para otra entidad para otra oficina para si estás en almacén si estás en farmacia otro producto ¿no? otro remedio me dejo entender ya tienes dos tablas y así puedes seguir copiando las tablas ahora esta tabla tiene un nombre por defecto miren tiene un nombre por defecto si yo voy a cuadro de nombres por ejemplo me voy a la práctica 1 ¿ya? me voy a la práctica 1 me voy aquí donde dice cuadro de nombre me aparece lo siguiente tabla 2 y tabla 24 usted es seguro también aparece así tabla 2 tabla 2 4 y las demás que le he estado dando nombre ¿no? cuando tú le pones formato de tabla solo puedes editarlo pero no eliminarlo ¿si? claro eso tienen que saberlo miren por ejemplo acá voy a administrador de nombres yo por ejemplo quiero cambiarle de nombre a esto no quiero que se llame cantidad 1 me equivoqué ¿cómo hago para eliminar eso? fácil vamos donde dice ¿dónde está? ¿dónde está? acá fórmulas vamos a la ficha fórmulas vamos a la ficha fórmulas chicos ¿lo tienen? a la ficha fórmulas encontraron todo ¿no? en la ficha fórmulas me dice me dice autosuma tenemos todo lógicas texto fecha y hora búsqueda y referencia matemáticas trigonométricas más funciones y me sale administrador de nombres ¿no? administrador de nombres también me sale así dar nombre utilizar la fórmula pero nosotros nos vamos a ir a fórmulas donde dice administrador de nombres para cambiar la data la base de datos la vamos a cambiar fórmulas administrador de nombres miren ya está aquí como pueden observar los que no la he puesto con formato de tabla como les enseñé hace un momento no aparece azul eso significa que solo la puedo editar pero no puedo eliminarla en cambio de las otras sí porque no las no le he dado el formato miren estas dos últimas no aparecen como las otras azules no la puedo eliminar miren si yo le hago un clic aquí a ver hagan un clic aquí y pongan eliminar no ni siquiera se activa eliminar miren tienen que tener mucho cuidado ahí ves eliminar no se borra mira le hago tabla 2 y automáticamente donde dice eliminar no puedo miren porque porque le puse formato de tabla por eso es bueno hacer la tabla y una vez que ya está todo hecho le ponen formato de tabla para crear los filtros pero si puedo editarla claro como les mostré hace un rato pero no eliminarla entonces tabla 2 y aquí está no puedo pero si selecciono cantidad 1 sí miren cantidad 1 me dice modificar o eliminar yo le pongo eliminar me dice confirma que si eliminar el nombre cantidad 1 le pongo aceptar y automáticamente ya no va a estar el nombre miren ya está ahora cierro o cerrar acá como ese es y vamos a buscar cantidad 1 no hay cantidad 1 ya ven lo eliminé pero el otro solo lo puedo editar no puedo eliminar ¿te das cuenta? ah sí no profe claro ¿sí? entonces estamos en fórmulas y he puesto administrador de nombres de esa forma es como podemos nosotros editar eliminar y administrar nuestra base de datos si queremos corregir algo o cambiarle de nombre en vez de ponerle cosas le voy a poner este cocina por ejemplo ¿no? en vez de ponerle meses le quiero poner días tú le cambias ahí pero si le has puesto formato de tabla como le hemos hecho hace un momento que es el que está acá da formato de tabla ahí no porque ya tiene filtro pues si les aconsejo primero hagan la tablita así como hemos estado haciendo y al final yo le he puesto el formato de tabla ¿cierto? y ya lo puedo usar ¿sí o no? con botones de activación como acá el filtro ¿bien? bien ahora ya tenemos esto ahora vamos a crear una hoja más hacemos un clic aquí hacemos un clic en la hoja acá en el signo del cruz y va a abrirse hoja cuatro aquí vamos a ponerle clic derecho cambiar de nombre clic derecho cambiar de nombre y vamos a ponerle índice índice ¿sí? índice ¿cómo, cómo, cómo? así vamos a ponerle clic derecho cambiar de nombre y le vamos a poner índice ¿está bien chicos? ya listo profe le ponemos cambiar de nombre índice listo y ahora vamos a hacer lo siguiente aquí yo voy a poner índice y aquí voy a poner práctica 1 práctica 1 ¿sí? práctica 1 le pliego práctica 2 y práctica 3 práctica 1 ¿cómo, cómo hice eso profe? así índice ¿por qué? quiero mostrar todas mis tablas por ejemplo quiero mostrar mis ventas en vez que diga práctica 1 práctica 2 práctica 3 imagínate que diga estado de de cuenta de enero de obrero marzo mejor entender ustedes tienen que volar con la explicación para qué lo pueden utilizar ¿está bien? práctica 1 desplegamos acá práctica 2 y práctica 3 ya tenemos ahí quiero crear un informe con botón de activación ¿cómo es eso profe? sí tenemos práctica 1 práctica 2 y práctica 3 ¿lo tienen? bien a ver todos chicos ¿lo tienen ya el índice? ¿escribieron práctica 1 hasta práctica 3 así? los espero para poder hacer el hipervínculo ¿lo tienen? chicos ¿están ahí? ¿lo tienen? ¿todos lo tienen chicos? a ver les pongo la tablita para que lo puedan hacer ¿sí? solamente índice práctica 1 solamente tienen que escribir práctica 1 y despliegan nomás así y ya está práctica 2 y práctica 3 ¿ok? ¿sí? sí ya gracias bien ahora sí vamos al hipervínculo bueno hemos hecho esto y con el índice es la presentación ¿no? con el clic izquierdo vamos a llevar la hoja hacia el inicio imagínense que es un libro que tiene índices y tiene práctica 1 práctica 2 y práctica 3 quiero el índice índice llévenlo con el clic izquierdo manteniendo presionado lo llevan al índice acá al primero el índice la hoja de índice lo llevan al primero estaba el último lo voy a poner acá antes de práctica 1 práctica 2 y práctica 3 listo ahora ¿qué vamos a hacer? voy a hacer la presentación selecciono práctica 1 mira práctica 1 y vamos a darle clic derecho de frente al menú contextual y vamos a ir a vínculo o hipervínculo lo que aparece ahí a ver dependiendo del office que tú tengas te va a aparecer vínculo o hipervínculo solo selecciona con la cruz clara la primera práctica clic derecho y le vamos a poner vínculo ¿está bien? vínculo ¿listo? listo cuando le haces un clic en vínculo se va a abrir lo siguiente chicos miren vínculo y me aparece esto miren todo lo que tengo en las manos tengo lo siguiente 1 archivo página web existente lugar de documento crear nuevo documento dirección de correo electrónico es así yo pongo acá yo estaba haciendo pruebas lo mando a mi correo y ya está pues prueba 1 prueba 2 si quiero mandar a un correo electrónico en este caso como estoy haciendo mi pervínculo lo voy a mandar al lugar de este documento ok lugar de este documento vamos a empezar así poco a poco lugar de este documento cuando le hago un clic en lugar de este documento me aparece lo siguiente miren me aparece acá las hojas que he creado y que más me aparecen mis datas todas mis bases de datos que he estado creando miren me sale aquí índice práctica 1 práctica 2 práctica 3 las 4 hojas y aquí me dice nombres definidos si quiero a un punto exacto cosas fecha fecha andreline 1 meses números meses fecha cosas ¿no? entonces yo ¿dónde voy a ir? voy a hacer un clic donde dice práctica 1 selecciono práctica 1 nada más selecciono práctica 1 selecciono práctica 1 y le doy aceptar y le damos aceptar práctica 1 y le damos aceptar listo le doy aceptar práctica 1 y le doy aceptar ya está profe se puso azul está bien en el siguiente vamos a darle clic derecho vínculo otra vez en el práctica 2 clic derecho vínculo clic derecho vínculo un clic aquí clic derecho vínculo un clic aquí y ahora le doy práctica le digo práctica 2 selecciono práctica 2 así voy a crear para que se vaya la práctica 2 así clic derecho hipervínculo o vínculo como diga su ordenador y selecciono práctica 2 ¿ven? práctica 2 y de ahí le doy aceptar aceptar ya está se puso azul también profe ahora nos vamos a la práctica 3 y hacemos lo mismo lo mismo clic derecho vínculo hipervínculo menú contextual clic derecho vínculo hipervínculo y esta vez selecciono práctica 3 ¿no? práctica 3 ya práctica 3 y le damos aceptar práctica 3 insertando hipervínculo práctica 3 aceptar ¿está bien? estamos bien listo ya está práctica 1 práctica 2 y práctica 3 y dice si quiere le ponemos color rojito ¿no? negrita ese ya es arte ¿no? y aquí por ejemplo ¿no? por ejemplo este cuadrante vamos a darle un color profe ¿puedo dar un color? claro puede dar un color que tú quieras mira selecciono y le puedo pintar por ejemplo acá ¿no? como es azul igualito al azul que yo estoy presionando y el texto profe no se ve pues le cambiamos el color al texto ¿ves? ¿ves? el otro es moradito selecciono acá selecciono el morado y le pongo morado el otro es verde selecciono y le pongo color verde ¿no? ¿por qué hace eso profe? para que vean por ejemplo ¿no? este es un producto aquí tengo por ejemplo vegetales o o puede ser acá este ropas móviles laptops equipos lo que tú desees por ejemplo quiero un informe de ventas supongamos o quiero ver cuánto de ventas se hizo a ver vamos a poner otro tipo de color en práctica 2 le hago un clic aquí aparece una manito como pueden observar aparece una manito miren yo saco el cursor y me aparece una manito ¿y qué me dice? libro 1 práctica 2 hago un clic una sola vez para seguir nada más hago un clic hago un clic y me lleva a la práctica 2 vuelvo al índice hago un clic en práctica 3 y me lleva a la práctica 3 ¿se dan cuenta? entonces de esta forma ya estoy haciendo una presentación por ejemplo quiero un estado de cuenta del mes de enero acá pongo enero febrero marzo abril mayo junio o bimestral o semestral ¿no? de ejemplo de enero a julio o de agosto a diciembre y ya aparece ¿se dan cuenta? nada más índice o presentación o en vez de índice que diga estado de cuenta ¿no? ya cada uno puede estado de cuenta y ya cada uno puede utilizarlo como desee ¿me dejo entender? yo les doy la creación y ustedes no yo les digo cómo hacerlo y ustedes ya le dan la creación ¿ven? estado de cuenta a ver tal me hice un ejemplo ¿no? le hago un clic y me lleva a donde yo estoy enviando ¿me dejo entender? de esta forma puede hacer esta presentación mucho mejor y todo esto todo lo que han aprendido en Word y estamos aprendiendo en Excel pueden hacer esta presentación en Power lo saben ¿no? en Power pueden hacer lo mismo entonces imagínense con el putero láser hacer esta presentación y a través de clic llevar al estado de cuenta que tú desees o para visualizar una venta o para visualizar un producto ¿no? cosa que sea más fácil ¿quiere estado de cuenta de tal? ya quiero saber cuánto cuánto se vendió por ejemplo en Lacteos diferente marca todo eso todo eso que hemos estado viendo que estoy diciendo lo vamos a aprender en otras prácticas también vamos a ir repasándolo ¿está bien chicos? entonces ¿se entendió el hipervínculo? chicos ¿se entendió el hipervínculo? ¿está bien? ¿está bien? sí profesor ya gracias sí profesor gracias chicos gracias entonces vamos bien una vez que hemos terminado con esto a ver tenemos práctica 1 práctica 2 y ya está a ver un ratito voy a acá para tomar lista ¿está bien? Gracias.